2 de octubre no se olvida, así lo recordaron este martes maestros que vivieron el movimiento estudiantil de 1968. Jesús González Rangel, quien en aquel entonces tenía 20 años de edad, recuerda la masacre donde algunos de sus compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México perdieron la vida por levantar la voz. En aquel entonces había mucha cerrazón, no había diálogo para los estudiantes, no había diálogo para los campesinos, no había diálogo para la clase obrera, no había diálogo para el movimiento popular. Entonces el movimiento trataba ya de abrir esos causas de democracia, de justicia social, con el simple hecho de ser estudiante, ya era un delito ser estudiante en ese entonces. Entonces es lo que recordamos y muchos compañeros nuestros que fallecieron, por ejemplo Adolfo Lozano, uno de Dolores Hidalgo, de Dolores Durango aquí por Gómez, muchos compañeros nuestros fueron tendidos, quedaron en la batalla. En memoria de quienes abrieron un parteaguas en la historia del país, los ahora docentes llevaron a cabo un acto conmemorativo frente a la presidencia municipal de Lerdo. Griselda Anguiano, Meganoticias.